Vamos El que está delante de Dios tiene que adorarlo Tiene que abrir la boca Porque no se puede retener lo que tiene adentro, vamos Todo el mundo le dice, vamos Arriba Toda la iglesia adorándole al Padre Y con fuerza Diga lo fuerte que se escuche El cielo se abre, vamos Raba, baja, baja, baja Ahí está Vamos todo el mundo de pie adorándole Yo le adoro al Espíritu y en verdad Porque yo sé que Él está aquí Sobre natural Dele, 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 dele Vamos arriba Fuerte Dígalo fuerte Vamos a decirle todo junto Que la tierra eres Dios Vamos Él está aquí, dígale Esele, dele, 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 dele. los mares el Señor es Dios Sobre la natural de la tierra es Dios bendito Dios un ser conmigo es Dios siempre eterno eres Dios Sobre la natural de mi vida eres Dios Ahí está Reciba Reciba su presencia que está aquí de los mares de Dios Sobrenatural Sobrenatural de la tierra de la tierra Dios gracias papá Jesús por estar aquí por estar aquí gracias por estar aquí esta noche Eterno 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 eres Dios bendito Sobrenatural Él está aquí Él está aquí Él está aquí de la tierra aunque esté cansado adorale igual de la tierra Él es Dios porque Él es Dios porque Él es Dios porque Él es Dios porque Él te acompaña Amado, gracias por estar aquí, Rey. Gracias por tus ángeles que están aquí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Si usted va de iglesia a la iglesia adorando a Dios no es reconocido. Porque la adoración se toma como cuerpo. Por eso Él desciende en medio de la alabanza del pueblo. Esa palabra cuerpo, pueblo es cuerpo. Cuerpos son los redimidos, los que echan raíz en Uruguay. Amén. Yo tendré una copa grande en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque hace 25, va a ser 25 años que desde aquí levanto adoración al cielo. Él busca adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. Si lo aplaudirá a lo fuerte. No busca gente que le adore para que Dios le dé algo. No hay que adorarlo a Dios para que Dios te dé algo. Hay que adorarlo porque la adoración es parte del reconocimiento. Venirán a mí los que estáis cargados y trabajados. Está hablando de venir a la iglesia. No, Jesús, no va a tu casa. No distorcemos, no cambiemos la Biblia. Aprendamos a entender la Biblia. Porque si no conoce la verdad, no será libre. Solamente será libre el día que conozca la verdad. Hay gente que muy bonita se muera sin conocer la verdad. Fueron gente muy bonita, muy sana. Pero no entraron al cielo porque no conocieron la verdad. Hay gente que conozco yo de 20, 30 años. Son muy bonitos, pero no han conocido la verdad todavía. Y se le fue la vida sin conocer la verdad. Yo que usted estaría de rodillas buscando a Dios para que Dios le muestre la verdad. Que Dios le muestre el camino. Porque es ahora donde hay que pedir que Dios muestre el camino. El argentino se queja de lleno. Ustedes se quejan de lleno. Hay países que hoy no se puede introducir una Biblia. En Turquía, antes del terremoto, mataron 24 cristianos. No se metan con Dios. Y usted está libre. Y su peor esclavitud es usted. Su peor enemigo es usted. Usted está libre para disfrutar lo hermoso de ser libre de predicar el Evangelio a toda criatura. No se metan con Dios. No se metan en la cueva. Sal afuera, Lázaro. Ya he derramado sangre. Ya te resucité. Sal afuera. No te metas de vuelta a la esclavitud. Sal. Ya te he hecho libre. Sal de la muerte. Sal de ese lugar. No vuelvas a la miseria otra vez. No mire para atrás. Dios tiene cosas grandes hacia adelante. Hola. 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 Sal de la muerte. Y ahora estamos los peores acá adentro. Tanto hombres o mujeres. Por algo estamos acá adentro. Porque hemos probado de todo. Pero en ningún lado hemos encontrado solución. Y ahora estamos delante del Rey. Él te perdona. Ya no hay condenación. Pero ahora ve y haz lo que dice la Biblia. ¿Habrá alguien aquí hoy? Decirle a quien está a tu lado. Yo decidí amar y no criticar. Es mejor amar y no criticar. La crítica trae muerte. Al amor se le añade más amor. Si tú amas, Dios te ama más. Y tú vuelves a amar más y Dios te da más amor todavía. A los criticones le vuelve todo en contra. A los chismosos le vuelve todo en contra. ¿Sabía usted eso? Igual diga. Los que andan chismeando son los que están de vacaciones. El ser humano hay una prueba que no supere. Quedan muchos en el camino que se llama la prueba del amor. Porque amar tampoco es dar todo. A veces cometemos un gran error, dar todo. Dar todo no es amar. A veces hemos cometido. Yo cometí un error grande con mis hijos, le di todo. Y eso no es amar. Amar es decir que no. Amar es exhortar, amar es edificar, amar es corregir. Amar es edificar, amar es el corazón. Amar es edificar, amar es el corazón. Pero amar es corregir con una intención buena. no es el que critica no ama porque la crítica es dañosa, lastima es danina la crítica el que murmura a esos lastima y daña si o no que lindo momento que Dios nos prueba cuando tenemos que diezmar porque ahí también mostramos y amamos a Dios cuatro dijeron amén una persona que roba un diezmo no ama a Dios no ama una persona que no entiende que ofrendar es poner el resultado de toda la economía porque la ofrenda es una fe el diezmo es una obligación el diezmo es un pacto con Dios la ofrenda es fe los que conocen Biblia saben que el diezmo existió antes de la ley es un pacto con Dios el hombre decide si estar dentro del pacto o no con Dios por eso si usted le roba a Dios usted no está bajo pacto las promesas no se le cumplen porque usted no está bajo pacto porque no estaba no estaba la ley cuando Abraham entendió Dios le habló de diezmo después Moisés fue el que introdujo la ley por lo tanto el diezmo no es una ley el diezmo es un pacto con Dios el hombre se obtiene el pacto con Dios Abraham diezmo porque entendió que iba a ser el padre de multitudes había una profecía que se tenía que cumplir y Abraham se alineó con el diezmo con el padre hola usted haga lo que le parece es problema de usted Dios Dios no puede añadir un de repente en tu economía si eres un ladrón el que va a añadir a tu economía faltante es el devorador es el diablo Malaquías dice probame en esto y yo abriré la ventana de los cielos y reprenderé al diablo por vosotros hola usted no quiere estar bajo pacto no lo haga pero un hombre que habla de Dios tiene que estar bajo pacto no puede robarle a Dios tómelo déjelo problema de usted pero sabe que el diablo te roba mucho más rompiéndote el coche la heladera pidiéndote más de luz aparece otra enfermedad aparece otra cuenta no llegas a fin de mes te está robando el diablo si tú le das a Dios lo que es de Dios Dios es el que va a controlar tu economía ¿cuántos dice gloria a Dios? tómelo déjelo la ofrenda es algo voluntaria que muestra la fe del hombre la ofrenda no habla de cantidad habla de fe lo que uno da habla de lo que entiende porque si uno tiene un buen sueldo y trae una ofrenda de 100 pesos no tiene fe uno tiene que dar conforme a como es prosperado ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos dicen gloria a Dios? aprenda mire usted no sabe nada pero con ofrendas y con diezmo nosotros hemos comprado tierras obviamente hemos esperado oportunidades ayer se terminó de firmar el último ayer pagamos la última cuota del terreno en Moreno obviamente oportunidades que Dios puso gente que cuervos que estaban ahorcados que trajeron a la iglesia a la tierra y nosotros se la hemos comprado con migaja comprará sin pan comprará sin oro hola ayer hemos firmado la tierra en San Antonio hola ya tenemos cinco tierras seis que le pertenecen a la iglesia al ministerio vida en Jesús y usted está dudando donde pone el diezmo usted está dudando donde pone la ofrenda hola ¿sabe qué? muchos de ustedes son partícipes partícipes de una compra cuando ponen un diezmo y una ofrenda de obras misioneras de viajes misioneros yo ni loco le robo nada a Dios por eso llevo mi diezmo a los pies de mi apóstol ¿sabe por qué? porque cada compra de algo que haga mi apóstol yo fui partícipe el diablo te dice robá ¿para qué? para dejarle a tus hijos escombros cardos y espinos te vas a dejar a tus hijos si le robas a Dios a no ser que tus hijos hagan un pacto con el diablo y anden por el mundo porque el diablo también te da ¿sabías? pero te quita el alma para siempre te va a llevar a un lugar de sufrimiento eterno bendigo tu economía en este día bendigo tu dar en este día ojalá algún día seas dador alegre que te goces en dar y que no andes llorando por los rincones lo primero que se aparta es el diezmo no, no yo no pago mis cuentas primero aparto el diezmo querido porque lo primero es para Dios y eso que no le hablé de primicias que habla la Biblia decíle que está a tu lado ¿por qué me cayó tu semblante? ¿qué te pasó capitán? decíle vamos a vamos a ofrendar con gozo con alegría todo se lo debo a él cantá mi amor todo se lo debo a él por favor vamos todo se lo debo yo lo canto porque es verdad hermano no lo digo de la boca para afuera si en mi vivir no existiera a él lo que sería de mí es que todo se lo debo a él vamos todo se lo debo a él dígalo con alegría todo se lo debo a él vamos con fuerza mi vida mi sustento mi fuerza mi esperanza todo se lo debo a él vamos vamos se ofrendó dígalo con alegría hasta tarde todo se lo debo a él vamos 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 todo se lo debo a él sus hijos tienen que saber esto sus hijos tienen que saber esto mi familia y todas las canciones todo todo se lo debo a él 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 bendito Dios mi vida mi sustento mi fuerza y esperanza todo se lo debo a él como dice a ver como dice Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, reconozcale a Él, mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Denle un fuerte aplauso a Él, vamos. ¿Cuántos dan un grito de alegría, ven? Qué lindo es Jesús, ¿no? Hermoso es Jesús, ¿no? Qué linda es su presencia, qué lindo es estar en la casa del Señor. A mí me encanta. Es mejor un día acá que mil afuera. Yo no sé los mil afuera, pero los que estuvieron afuera no sé cómo pueden vivir afuera. Acá está hermoso, acá está lindo, acá está copado, acá crece nuestro espíritu y acá venimos a rendir la carne, ¿no? Lo que le cuesta al argentino, obedece en rendir la carne. Acá venimos a rendir la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Toma asiento. Decirle a que está a tu lado, tenés cara de vacío. ¡Vamos! ¡Vamos! No se asusten, en la época de antes eso era normal, que la gente gritaba sola. Ahora los hermanos esconden lo que son. ¡Gracias, amigo! Ahí está. Tampoco grites mucho porque te vamos a rajar, ¿no? ¡Vamos! No me grité en la prédica porque te rajo. Y no se va a levantar uno diciendo, dice el Señor, porque no dice nada el Señor. Gloria. ¿Cuánto dicen amén? Tomen asiento, corazones. 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 ¿Cuántos están contentos? Hay una vaca volando. Amén, dice el hermano. Hoy me levanté a la mañana y el Espíritu me habló de lo que le voy a hablar. Mateos capítulo 24. Versículo 3. Pero vamos a leer primero el versículo 12 para entender todo, ¿sí? Para leer el versículo 12 conmigo. Mateos 24, 12. Jesús lo dijo para este tiempo. Yo lo quiero colocar a usted en el tiempo que estamos viviendo. Decirle que está a tu lado. El apóstol te quiere colocar en el tiempo en el que estamos viviendo. Espiritualmente. Usted por ahí está viviendo en un tiempo natural. Eso es otra cosa. Yo lo hablo en el tiempo espiritual que estamos viviendo, ¿sí? Lo quiero conectar para que usted entienda algunas cositas. Pero mire, el título es señales antes del fin. Hola. Pero el versículo 12 Jesús dijo, mire, escuchen. Y por haberse multiplicado la maldad, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿qué quiero que entiendas? Que el Señor viene ministrándonos con el amor, ¿sí? Ahora, es muy difícil que yo entienda que tengo que seguir congregando en el tiempo que estamos viviendo si no hay amor de Dios en mi vida. Si por algo en la vida yo me enfrío, le puedo asegurar que usted va a terminar viviendo la vida que a usted le parece. Porque las personas cuando se enfrían, lo primero que pierden es la llenura que manifiesta el amor de Dios en una persona. Entonces, es tanta, cuando ahí dice que la maldad se ha multiplicado, está hablando del movimiento satánico. Yo quiero hablarlo y colocarlo en el tiempo en el que estamos viviendo espiritualmente y contra qué estamos luchando. El diablo está tirando todos los últimos cartuchos porque el diablo sabe que el tiempo está cercano. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha acelerado contra la humanidad. ¿De qué manera? Con maldad. Es tanta la maldad que ha crecido. Mire, más o menos 25 años atrás la gente todavía salía a la puerta a tomar mate. Yo me acuerdo que se tomaba mate en las puertas, en las esquinas, hasta se jugaba el carnaval en la cuadra juntos. La Navidad todos juntos. Había rivalidad de cancha, pero no al punto de tanta violencia, de internas, de muerte, de todo esto que se está viendo. Droga, no sé. A ver, para conseguir un porro no te vendía cualquiera un porro. Hoy se matan por poner mesitas en las esquinas para ver quién vende más. O sea, siempre hubo violencia, sí, siempre hubo violencia, pero no a este punto. Esto nos habla que el diablo ha soltado demonios que toman personas que no reconocen a Cristo y ejercen maldad sobre la tierra. A ver, cuando una persona va a robar y te pega un tiro, no es más que una persona que está controlada totalmente por un demonio porque le dio la espalda a Dios. Estos pibes, estos rabies que pegaron a ese muchacho, que le pegaron, les ensañaron hasta matarlo, no eran otra cosa que demonios ensañados sobre esas personas para que, para ejercer más violencia sobre la tierra, más venganza, más sed de venganza y los que no, y lo que no sabemos que existe, que no sale la luz de muertes que hay como esa. Entonces hoy nosotros estamos en medio de un conflicto que usted tiene que orar de esta manera, primero tiene que asegurarse que esté bien con Dios, número uno. Y usted tiene que orar al salir de su casa atando toda clase de demonio que ejerza sobre una persona y que el demonio mueva a esa persona para robarle, lastimarlo, matarlo o que pase lo que pase en su vida. En su casa lo mismo, usted tiene que pedirle a Dios que Dios mande una compañía de ángeles. Dentro de todo, cuando pedimos algo tenemos que estar medianamente conforme a lo que Dios quiere. Porque yo no puedo estar drogándome o mintiendo o viviendo una vida que a mí me parece pidiendo que Dios mueva ángeles a mi vida porque no lo va a hacer. Es imposible. Hay algo que está deteniendo que los ángeles no son compatibles con las personas que no tienen un cumplimiento de su palabra. ¿Me entienden lo que voy? Dice que esos son servidores, esos son ministros de los que vamos a heredar la salvación. Entonces quiere decir que el ángel va de acuerdo con aquel que se le ha revelado la palabra de salvación. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces una persona que hoy está criticando, murmurando, mintiendo, no se le ha revelado la palabra de salvación. Entonces los ángeles no pueden acompañarte y defenderte como tienen que defenderte. Entienda esto como primero, pero lo que debemos, vamos a centrarnos en esto para poder comprender y entender en el tiempo ubicado en el que estamos espiritualmente. Estamos en un tiempo complicado. Estamos en un tiempo heavy, en un tiempo donde el diablo está saliendo a hacer desastres, desastres. Hoy está tomando de a jóvenes de a miles, de a cien, los está inaugurando en la delincuencia, en la prostitución, en matar, no les importa a nadie y hoy matar, hoy no les importa nada a nadie porque no hay amor sobre la tierra. Se ha enfriado el amor, ¿por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. Pero a nosotros nos queda una llamita, a usted y a mí nos queda una llamita encendida porque podemos tener la posibilidad de saber cómo pedir amor para que no se apague el amor en nuestras vidas. Miren, usted grábese esto y escríbalo, por favor. Usted la esperanza de generaciones en su familia. Usted la esperanza de sus hijos, de sus nietos. Yo le digo a mi esposa, yo no me puedo caer nunca porque lo que a mí me sostuvo, primero Dios, pero lo que me sostuvo es no dejarle a mis hijos lo que a mí me dejaron. ¿Me está entendiendo? Porque todo ser humano es si lo va a aplaudir a Dios, hágalo fuerte porque no es para el hombre. Todo ser humano, escuche, espere, todo ser humano, todo ser humano que está aquí convive con el pecado. Todo el mundo. No hay ser humano aquí que no tenga deseo de pecar, el área que sea, todos. Porque el pecado no es, el pecado no, no, no se toma como pecado cuando viene un pensamiento, se toma como pecado cuando yo consumo, practico el pecado. Muchos de ustedes se les pasó cosas tremendas y terribles por la mente, pero estar con Dios, entendieron que no pueden consumir, todo es lícito, más todo no conviene. No sé si me están entendiendo, sí o no. Ahora, el problema, el problema que tenemos es si nosotros nos enfriamos porque el vecino no seguro que no te quiere. hay familiares que seguro a mí no me quieren, hay familiares míos que no me quieren, pero no son mis familiares, ¿saben quiénes son? Los demonios que están sobre ellos porque el demonio le genera un pensamiento, oiga, por eso usted tiene que aprender a pensar qué usted piensa, por eso cuando el Señor le dijo a Josué medita en la palabra porque de esa manera sale a la luz lo que tú piensas, la palabra exhibe el pensamiento y la intención del corazón. Usted tiene que aprender a pensarlo, usted tiene que controlar por su espíritu y por la palabra lo que piensa porque si usted conoce la Biblia y usted está pensando algo que es en contra de la Biblia, usted está sabiendo que ese pensamiento se lo está generando un demonio, no lo está generando el Espíritu Santo ese pensamiento. Yo me puedo sentir solo pero de ahí a querer dejar de congregar o hacer desastre de mi vida ya se está metiendo el diablo. Entonces si usted conociera la Biblia generaría a los que se sienten solo generarían un pensamiento entendiendo que el Señor está con nosotros todos los días. Entonces yo tengo que decir a mi mente no, no puedes, te prohíbo que generes que yo estoy solo, no estoy solo porque el Señor está a mi lado. Ahora, escuche esto, ¿qué es lo que detiene una persona para servir a Dios? Precisamente pensamientos activados por el diablo. ¿Sabe que es muy fácil para el diablo destruir un matrimonio? Es muy fácil. Para el diablo destruir un matrimonio es muy fácil. Número uno desconecta al hombre y a la mujer de su presencia. Le quita el diálogo, los mete en competencia y cada uno empieza a mirar lo suyo propio que no es manifestación del amor porque el amor no busca lo suyo propio y comienza a destruir ese matrimonio. Destruye un matrimonio, destruye hasta la cuarta generación. Usted no se le puede a usted tiene que buscar estar encendido, no se puede apagar el amor. Usted no se puede enfriar porque ahora lo voy a conectar con la realidad que estamos viviendo y una persona conectada frente a la realidad que está viviendo no va a durar muchos días más o muchos meses más en la casa del Señor porque hay mucha maldad dando en la calle hay mucha maldad. Por eso tú dices tienes amigos mundanos tienen maldad. Mira esto es claro toda persona que no está con Dios tiene maldad porque no es que Dios no crea una persona para que sea mala al negar a Dios el diablo viene y toma el control de tu vida. Entonces tú te transformas en una persona con maldad porque no eres tu maldito sino el demonio que está en tu vida te hace tener maldad el demonio y no hace falta tener un demonio adentro para que te controle usted está equivocado el demonio controla tus pensamientos el demonio sabe que al ser humano lo controla a través de los pensamientos. Apláudalo a Dios fuerte por favor. Ahora usted pídale a Dios en este tiempo que usted no se quiere enfriar que le derrame que le derrame ese amor que venimos hablando porque la maldad no me va a hacer enfriar el amor de Dios en mi vida. Por eso es tan importante dentro de la iglesia hay mucha gente que tiene maldad. Diga oh diga conmigo oh usted cree que todos los que están dentro de una iglesia tuvieron un encuentro con Dios usted está equivocado. Usted cree que todos los que vienen a sentarse en la iglesia tienen un buen pensamiento usted está equivocado. La iglesia no puede filtrar la iglesia abre la puerta y es un lugar público. Si tenemos derecho de amicción que una persona que está haciendo algo malo la podemos echar. Porque aquí hay mandamientos y ordenanzas por eso hay derecho de amicción. Hola pero ahí puede entrar cualquier persona que se disfraza como ángel de luz y vienen a robar o vienen a hacer seguimiento a una persona o vienen a dejar una brujería a la iglesia. Mire le quiero decir algo a alguien si sabe de alguien que quiere dejar una brujería dentro de la iglesia que se la lleva siete veces porque a Dios nadie le hace brujería. Abraham si te bendicen lo voy a bendecir pero si te maldigan lo voy a maldecir. Hola así que avíselo a los brujos y a los hechiceros que no pierdan el tiempo. Estamos bajo un nuevo pacto que nadie lo va a igualar no hay más solo ofrenda que la sangre de Cristo. Y esa está como ofrenda fue derramada sobre nosotros. Hola Ahora ¿por qué necesito amor? Porque lo quiero colocar en el tiempo que estamos viviendo. ¿Le va a pedir amor a Dios? Levante la mano a los que se van a enfriar. ¡Epa! ¿Por qué levanta la mano antes de pensar? ¡Qué rápido la mente! ¿No? Levante la mano a los que no se van a enfriar. a los que no se van a dejar enfriar. Pero para eso hay que buscar a Dios y pedirle su amor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Nada me separará del amor de Cristo Jesús. Nada. Pablo tenía problemas y persecuciones y dificultades en ese momento pero nadie lo separó del amor de Cristo. miren lo que dijo Jesús y le voy a colocar en el tiempo que estamos viviendo. Versículo 4 Respondió Jesús y le dijo mirar que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos se engañarán. ¿Oh? Hoy es fácil que la gente que no tiene el amor del Señor y la relación con Dios se ha engañado por un falso cristiano. Hoy hay un montón que dicen hablar de parte de Dios. Se meten en el Facebook y son todos reverendos. Todos en el Facebook te ofrecen el cambio de tu vida. Todos te dicen que si vas a congregar con ellos le va a ir bien. Pero nadie te lee la letra chica que dice que si usted no cumple los mandatos del Señor nada va a pasar en su vida y que todavía tiene que seguir lavando lo que usted sembró porque lo que usted sembró va a cosechar. El día que siembre para bien va a cosechar para bien. Hola. La letra chica hay que leerla. ¿Habrá alguien aquí? Entonces hay un montón de engañadores por ahí diciendo que la vida le va a cambiar. Vení a mi culto no saben que tenemos un cultazo. No, no, no. Jugamos a la mancha con los ángeles cuando termina el culto. Y a veces cuando falta un jugador pedimos al ángel Miguel que venga a jugar de cinco. No saben que hay un poder en nuestra iglesia tremendo. Mentira. El precio lo tiene que pagar todo el mundo. Todo el mundo tiene que pagar. Yo pago precio todos los días, hermano. Cualquiera dirá el apóstol sí que está cerca de Dios. Todos estamos cerca de Dios. Y todos tenemos que pagar. conforme a lo sí que le diga a Dios tenés que pagar precio. Ahora vas a si querés dejar de pagar precio sentate en un asiento no haga nada. No te va a pasar nada, hermano. Porque no molestás. El diablo te va a decir a este que está adelante dejalo así no lleva ni un tratado dejalo. No molesta. No molesta. Pero al hombre que quiere ir a predicar el evangelio a este buscado tu cabeza está en todos los postes allá hay postes donde ellos se mueven en lugares celestes en el primer cielo donde usted ve que se mueve el diablo. Porque ese es el primer cielo donde están las huestes de maldad. Ahí está tu cabeza ahí está tu foto ahí te están buscando y los demonios cada vez que salen a la guerra contra los ángeles van y te maldicen. ¿Por qué? Porque tú estás bendiciendo gente porque tú querés arrebatarle gente al diablo. Esto no es para cualquiera. En el mundo tendrás aflicción no te más yo he vencido. los mando como oveja en medio de lobos pero no temáis yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin. Si lo va a aplaudir hágalos fuerte. Necesito el amor el amor me hace parar en la roca. ¿Usted suelta a alguien que lo ama? Ah si usted conoce o usted le dice a su esposa vengo a decirte algo mi amor que quieres mi vida te dejo porque te amo un montón. Va a decir anda al médico o te va a decir tu esposa. O viene tu esposa y te dice tengo chiqui chiqui chucu chucu te quiero decir algo ¿qué? Te amo tanto que decidí dejarte. Va a decir vos sos un re mentiroso y anda convertite o anda al médico anda a un psiquiatra porque algo te falla. Es que nadie deja a nadie por amor. Hola escriba ahí nadie deja a nadie por amor ¿no? Entonces si amamos a Dios no lo vamos a dejar nunca ¿o no? Por eso dijo Pablo eso nadie me separa del amor que es en Cristo Jesús porque conocí el amor de Dios ese amor que viene de Dios te hace estar al lado de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero de la única manera que yo ame al Señor entonces voy a poder decirle a esos mentirosos cuando vengan a querer mentirme porque el amor te hace conocer un mundo de verdad. Escriba esto el amor me hace conocer la verdad porque es imposible que Dios no derrame su amor y yo no conozca la verdad porque lo primero que hace cuando el amor de Dios viene a alguien uno quiere estar con Dios y empieza a leer la escritura y empieza a conocer la verdad y empieza a reparar todo lo malo que hizo ¿cuántos están aquí? No, yo al que está al lado no lo quiero perdonar porque yo iba a la cancha y antes ese era de Moroni y yo soy de Tuzangoy y yo me acuerdo cuando fuimos a la cancha me robó una bandera y ahora está sentado a mí no lo quiero perdonar tú no tienes amor no porque en el mundo se quedó con un toscano mío tú no tienes amor y me debe plata pero yo no estoy diciendo que le preste plata dice a tu amigo si no sueltá perdón hermano porque el que ama suelta perdón el que no el que no suelta perdón será esclavo toda la vida del rencor del odio y de la muerte decida perdonar aunque duela sigo sigo porque muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo eso ya lo dije gente mentirosa diciendo no dicen soy el Cristo pero todo el tiempo hay gente que dice sabe que Dios me dijo que Dios me remostró y que todos los días sueñan con algo y todos los días tienen visiones como hacen yo no veo nada hermano yo disierno cosas en mi espíritu pero no veo nada esto ven de todo ángeles ven demonios ven se le mostró el apocalipsis y no digo que hay gente que pueda ver porque por ahí Dios lo está preparando para algo pero si Dios te hace ver primero te tiene que hacer ver que tenés que cambiar vos si no estoy apart sabe la gente que vino acá apartada y me quería dar una profecía a mi yo por respeto cuando da la profecía digo yo no recibo nada porque así era gente ayer se pelearon con el hermano y hoy te quieren dar una profecía están a las piñas en el matrimonio y te dicen Dios te dice que Dios te dice porque ahí tiene que ver que Dios te dice habrá alguien aquí hoy dígale tenemos que amar para entonces contrarrestar a esos mentirosos que van a venir el amor te va a hacer el amor y estar cerca de Jesús te va a hacer discernir quién está con el Señor y quién está con el Señor a mí ninguno de eso me viene a hablar ¿sabe por qué? porque no tienen chance conmigo los vuelo cuando vienen hermano ¿por qué? porque tanto año caminar con el Señor caminar bajo obediencia recibir la palabra de mis autoridades entonces cuando vengan no tienen chance conmigo por eso sí por eso es importante que cada líder entienda que usted tiene que tener el olor mío y de mi esposa hola no el olor de cualquier otro pastor no, no, no usted está equivocado el pastor es una persona que yo pongo con autoridad para que trabaje en equipo pero usted tiene que tener el olor de aquello que Dios llamó para ser portador habrá alguien aquí no estoy escuchando por eso si alguien te habla algo en contra del olor ese viene de parte del diablo ese no es un hijo de Dios igual no está pasando pero pon las dudas viste que a Salón le dividió el reino el reino ya conmigo y oiré de guerras y rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin hay mucha gente turbada hoy porque no puede pelear contra lo que escucha contra lo que ve está turbada está con miedo no sabe si va el cometa verde va a chocar si va el apocalipsis si no vamos a quedar sin agua si no vamos a entonces están ignorando el tiempo en el que están viviendo si estamos cerca del tiempo final pero como como vas a soportar estar acá adentro si no tienes el amor de Dios cada vez se va a poner peor la maldad cada vez va a ser peor la cosa mi hermano pero no la maldad porque Dios te cuida la maldad te contagia porque el vecino te va a insistar a hacer cosas malas la vecina te va a decir vení si yo le meto le engaño le iba a decir otra cosa no eso no iba a decir lo de acá pero no yo engaño a mi esposa a mi esposo engaño vení que tiene un amigo engañá a tu esposo vos también y vos vas a comprar porque tomás mate con una persona que engaña al esposo hola no 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 hay que saber el ambiente en el que vivimos y estamos y con quien nos juntamos porque es peligrosísimo porque los espíritus se pegan porque las ligaduras las ligaduras son almáticas si cuando Sansón se ligó con la Lila fue el peor error que cometió porque fue su alma reducida a mortandad dijo Sansón así que tengamos cuidado con quien hacemos ligaduras almáticas porque vienen los problemas sabe cuál es el problema de tus hijos que vos te matas enseñándole y viene uno de afuera y le come la cabeza porque tristemente vas a tener que pelear contra las ligaduras almáticas del colegio del deporte de lo que le presenten esos amiguitos que dicen que son amiguitos lo van llevando de a poquito porque tristemente pasan más tiempo con ellos que con uno y así te la roba el diablo haciendo ligaduras almáticas hola si le pasa a eso imagínate te pasa a vos no le va a pasar a eso en la iglesia hay pequeñas sociedades que se ligan almáticamente y usted no tiene que estar ligado almáticamente a nadie somos hermanos en Cristo y estamos ligados en el espíritu somos un cuerpo a través del espíritu no en el alma hola quiero quiero que quiero que te llenes del amor para que no estén masturbados no tener más miedo perturbado por lo que se escucha se van a escuchar cosas peores cada vez y cuando salga una peste va a aparecer otra porque ya está escrito todo eso hasta el final van a suceder cosas pero usted tiene que estar fortalecido en el amor fortalecido donde Dios mire va a venir la peste B la peste C la peste amarilla la peste verde la peste no la peste verde no es alegría la peste verde esperanza la peste roja y blanca azul y blanca y a usted no lo va a tocar si usted está parado en el amor no lo va a tocar porque los que estamos bajo el amor vamos a partir cuando diga Dios a usted no lo va a matar un dengue no lo va a matar un mosquito nuevo que aparezca y no lo va a matar la peste que aparezca y si le tocó partir con la peste pueden ser dos cosas porque usted no hizo las cosas bien o porque Dios quiso que es el tiempo que usted pase al gozo del Señor no viva turbado no viva con miedo que va a ser va a venir el apocalipsis va a haber no va a haber tribulación no va a haber tribulación haga lo que haga mi querido hermano si usted está haciendo las cosas bien usted va a ser arrebatado porque la tribulación no es para los que están haciendo las cosas mal es para los que van a hacer las cosas mal para los que hacen las cosas bien vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación los que hacen las cosas mal se van a quedar a la tribulación pero necesito usted no va a poder hacer las cosas bien si no tiene el amor de Dios porque se lo va a comer el sistema que está frío hoy a la gente no le importa nada al vecino te están robando y no te va a ayudar te va a ayudar si son cristianos bueno hoy se están armando en los barrios veo que la gente se está cuidando un poquito pero a ver hoy no existe el respeto al vecino le diste el lugar y te llevó la señora o al revés no le importa nada amigo, amigo, amigo que amigo no meta tu casa en matrimonio no son amigos hermano no existe la amistad entre el hombre y la mujer no me vengan con ese verso dale capitán ya muy llamada mi amigo amigo ¿sabe los amigos que ministra acá o las amigas que ministra acá que se le llevaron al esposo o la esposa hola hola ¿qué dice apóstol? la verdad ahora no va a desconfiar todo el mundo ¿no? pero bueno hola hola no es el amigo del trabajo un día fui a la casa una hermana X nunca digo nombre me presentó al amigo estaba el marido y me presentó al amigo del trabajo que viajaba todos los días el amigo del trabajo que la acompañaba era buenazo el amigo del trabajo después al final no enteramos que el amigo del trabajo hola el amigo del trabajo la amiga del trabajo bendito no me trajo no me trajo el compañero del trabajo y vos salí de la mano gracias me huele feo igual no está pasando acá sigo o no sigo porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares hubo peste hubo hambre hubo terremoto en lugares inundaciones donde nunca hubo y si mañana pasa algo acá y usted no está fortalecido en el amor que va a pasar usted se olvida de congregar se apareció la peste y la gente daba gloria a Dios que no venía a la iglesia nunca más la iglesia fue igual después de la gripe de esta última peste del COVID nunca más la iglesia en el mundo fue igual nosotros veníamos un aumento la iglesia acá veníamos pero había un fuego hoy hasta el día de hoy los hermanos están así miren no sé si le metieron eso en la vacuna era en vez de para el COVID anticristiano la vacuna así lo hermano señor estamos adorando cantaría sin parar lo que hice en ti señor estamos clamando un grito un grito de júbilo están fríos se enfriaron la gente se enfrió y eso me preocupa a mí porque están a punto de irse por la corriente de este mundo se los come el mundo se los come se los miren Dante Gueve sacó un videito el otro día que lo subió Fernando dijo brindo por la generación el 24 dijo brindo por la generación de los 50 que se está haciendo que no hay más como eso conocíamos el principio la ética el respeto la oración la fe el lugar de intimidad con Dios la santidad hoy hay generaciones el servicio a Dios era otra cosa hoy la gente se enoja con el hermano y te llaman para decirte me pinché me bajo ¿cómo? te pinchaste y te bajaste en mi época no había lugar para eso mi época era agachar la cabeza y vamos para adelante había crisis teníamos que ir para adelante y teníamos que ir para adelante y para adelante y por eso estamos con mi esposa donde estamos no hay más de esa gente no hay más pero de verdad no hay más hoy pelean critican murmuran roban los diezmos líderes hola líderes que ministran de Dios roban un diezmo íbamos a robar nosotros un diezmo nos quedábamos sin comer con mi señora checábamos la yerba al sol hermano de verdad pero ni loco íbamos a robarle un diezmo a Dios gente con picardía mala fea porque robar un diezmo es una picardía que no viene de Dios el temor a Dios reverente poca gente que tendrían que preocuparse y volver usted a tener ese temor reverente a Dios pero si no tiene amor usted va a quedar bajo el efecto del conflicto espiritual porque estas señales están cumplidas todas y va a prender la tele y va a seguir como ese tipo que agarra un arma sin nada a la policía le pegó cuatro tiros se la sacó y encima iba contento diciendo soy el rey un demonio un demonio hablando y usted se enfrenta todos los días con eso Pablo habla de estar firme cuando venga el día malo hola pero si usted no tiene amor que firmeza va a tener si va a decir a los que no tienen amor no saben para donde van la gente fría no sabe para donde va no tiene dirección una persona fría se ofenden se enojan hoy quieren mañana no quieren leen la Biblia cuando les parece oran cuando quieren se enojan por cualquier cosa porque esa gente al no tener amor pelea con un hermano pelea con otro el que tiene amor porque esa persona ha encontrado a Dios y quiere ayudar a otro y quiere bendecir a otro y quiere bendecir a otro ¿me sigue o no me sigue? muy rápido y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación hay lugares que están matando cristianos pero aquí hay tribulación te van a entregar por ser cristiano tu familia te va a perseguir te van a perseguir no te van a querer te van a decir el pastor Jiménez que pa 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 tus amigos no te van a querer la gente te va a decir anda te lavan la cabeza evangelistas te lavan la cabeza y si vos tenés que decirle me lavan la cabeza pero me enseñaron a ser un buen papá una buena mamá un buen esposo una buena esposa un buenito una persona ética me encanta que me lavan la cabeza hola termino termino dice muchos muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán hay mucha gente que va a tropezar cuando no tiene el amor de Dios va a tropezar y va a caer y va a andar aborreciéndose uno con otro vio lo que está pasando que no hay amor en la gente se matan entre ellos se matan entre ellos porque no hay amor usted necesita el amor de Dios termino y acá escuche esto versículo 11 termino y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos porque saben lo que hacen los falsos profetas aprovechan la ignorancia de la gente cuando uno es ignorante no conoce la verdad no conoce la palabra por eso ignorar la palabra ser ignorante de la palabra entonces viene un falso profeta y te dice y vos te lo crees te enseña una doctrina que le conviene a ellos que en el evangelio podemos hacer lo que queremos o vivir como nos parece no importa todos los caminos terminamos creciendo que todos los caminos van a Dios porque el ser humano lo que necesita en su carne es escuchar una mentira para entonces caminar por esa mentira si David pecó porque no podemos pecar nosotros si o no porque no puedo pecar yo viste que dice todo es lícito no todo te conviene bueno pero lo primero lo que vale entonces puedo hacer lo que quiero porque todo me es permitido entonces la segunda parte que hace el falso profeta te esconde la parte verdadera del texto todo te es lícito no importa lo que no importa lo que se haya lo importante es amar a Dios con todo tu corazón y ahí cortamos con eso cortamos campo porque el falso profeta aprovecha la ignorancia de la gente si usted no tiene amor no va a conocer a Dios usted no va a servir a Dios usted no va a poder soportar sabe que sabe porque una persona sabe porque yo no pequé tuve un montón de propuestas en la vida como la tuvo mi señora a mi un montón de personas me han yo no como vidrio me han me han dicho cosas que eran fuera de lugar tanto con mujeres o comprar cosas o y por qué no compré nunca por qué no compré por el amor de Dios por cómo me amó Dios un día le dije a mi amada cuando mi amada sufría un poquito de los celos era un poquito celosa no era mucho pero yo la entiendo porque yo era un potro es que Dios usó a mi señora para saber que me estaba mirando y un día le dije mirá mi amor te voy a decir algo yo no pecaría porque te amo vos no pecaría porque amo a mis hijos primero porque lastimo a Dios y precisamente sé que no lo voy a lastimar a Dios porque me amó me rescató de donde nadie me podía rescatar de las manos del diablo ni loco prefiero ser un cobarde y escapar pero demostrar que lo amo a Dios como José hola ese es el secreto de todas las cosas el amor a Dios es el secreto de todas las cosas podía seguir más pero el tiempo no me da pídale amor a Dios porque no va a poder soportar lo que viene en el mundo no lo va a poder soportar y ame a su hermano porque si no ama a su hermano nunca ha tenido el amor de Dios si usted ama a su hermano quiere decir que el amor de Dios está en usted pero no solo ame a su hermano ame a usted como me amo me he dejado enseñarle como se ama a usted consumiendo de la Biblia consumiendo de la oración adorando a Dios cumpliendo la palabra del Señor a ver hay tanta gente que escucha la Biblia y nunca la pone por obra escucharlo a la Biblia no te salva ¿sabías? escucharme a mí 20 veces no te salva te salva poniendo por obra lo que uno te enseña usted decide si ama ama el pecado o ama a Dios eso es lo de yo no me meto en su vida hay gente que decide amar la sexualidad antes del tiempo es un pecado aquí en la China y Dios te mide por eso te puedes equivocar claro que sí porque no hay nadie que aquí que no seas equivocado pero ya de practicarlo es otra cosa ya de practicar algo ya es gravísimo no hablo para una persona nueva que no entiende a ellos hay que ayudarlo y enseñarle da poco los que ya conocemos tenemos que vivir por el amor de Dios tú puedes alcanzar de todo en la vida tener el mejor coche la casa tener siete hijos hasta tener una iglesia si quieres pero si no tenés amor nada sos dice la Biblia nada ¿de qué te sirve? ¿quieres saber si tú eres alguien? número uno fíjate cómo tratas a la gente fíjate cómo te ha caído el ungimiento a tu vida hay personas que la ungían así miran de abajo a lo otro tenés un hambre el ungido es el que vino a servir Jesús dijo que el primero porque los discípulos preguntaban quién era el más grande dijo el más grande es el servidor de todos hola habrá alguien aquí que no escucho sílvanme a mí vengan no yo para estar aquí hoy diciéndole a alguien como apóstol lo que hay que hacer muchos años serví muchos años la necesidad de la gente y hasta el día de hoy estoy atento para la necesidad de la gente usted elige va a tener que enfrentar un mundo está en medio de un problema grave pero sin amor usted no dura usted no pasa este año sin amor mire lo que yo le digo este año no pasa si no tiene amor de Cristo no lo va a aguantar porque Dios ha derramado su amor para formar gente para lo que va a venir sabe que a mí no me interesa las multitudes ni que me digan apóstol es lo mismo yo soy un hijo de Dios si quiero salvar vidas si quiero salvar vidas quiero abrir nuevas iglesias si y quiero comprar nuevas tierras cuando Dios le saque a los que están horcados y me la pase a mí y así la ley ya es para el reino ¿por qué? para salvar vidas usted está aquí para salvar porque a usted lo salvó el Señor entonces no tiene que competir demostrando que tiene más unción que nadie cuando entre ahí deje el copete afuera y entre humilde ahí adentro porque acá adentro somos todos iguales venimos a adorar al Rey Dios te bendiga ponete de pie vamos a hacer una oración recuerde que se viene en el encuentro de matrimonio ¿cuántos van a ir? qué lindo ¿no? que esta bata buena ¿no? está copado ese ahí vamos a hacerlo con un show en vivo estoy buscando cinco o seis matrimonios que quieran vestirse de algo ¿eh? no se anima ninguno es hermoso el Evangelio es complicada la gente nomás pero el Espíritu es hermoso los hermanos te dicen amén y están criticando son hermosos la verdad que les agradezco porque ustedes me hicieron que yo sea un apóstol yo le agradezco a todos los hermanos porque gracias a los hermanos yo fui formado como apóstol no te quejes no te quejes de que te traicionen porque Dios usa a la gente para formarte hola me cerraron la puerta la ley de comer no quiere estar más en mi célula me abandono no estás apto para el reino el que toma el alado nunca más mira para atrás y hacia adelante Dios te está formando ¿sabes qué? deja que te forme Dios lo más lindo que hay lograr lo que el 99% no logra es hermoso ¿por qué no lo logra? porque el reino de los cielos lo arrebatan los violentos gente que quiere servir a Dios no estoy hablando de salvación salvación vas a ser salvo viene de Dios eso yo no me meto en eso pero ministrar el reino pero en la casa de papá hay muchas moradas el que aquí se la jugó no va a ir al mismo lugar del que no quiso jugársela están los barrios privados y están el barrio el trébol donde vivo yo el barrio privado va a ir el que se la jugó el barrio el trébol va a ir el que no quiso saber nada pero va a entrar quédese tranquilo así justito cuando viste que se te cierra la puerta esa y vas justito a entrar yo no quiero entrar justito yo lo demuestro a Dios que lo amo acá día a día no me bajo no ando con esa pavada que me bajo que me pincho que no me pincho que me desinflo que no me desinflo que me miraron que no me miraron que yo tengo que mirar a Dios y nada más bendito Dios cuantos dicen amén te bendigo en el nombre de Jesús que el Señor te acompañe te guarde que el amor de Dios venga sobre tu familia sobre tu hogar sobre tu necesidad que Dios arranque toda miseria toda falta de trabajo toda enfermedad se seca en este día toda destrucción familiar toda brujería hechicería maldición es cancelada esta noche en el nombre de Jesús y te declaro libre para la gloria del Señor nos vemos el domingo Dios te bendiga aplausos 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 aplausos